Hola amigos, mi nombre es Martín Poblete, y lo que vengo a mostrarles hoy es la armónica en Bb, la mal llamada armónica en Bb. Si tuviéramos que elegir una palabra para describir la tonalidad de Bb, yo creo que equilibrio sería una buena elección. Las afinaciones más agudas, Re, Mi, Fa, tienen la ventaja de que son más livianas de tocar y tienen más presencia cuando se toca con una banda, por ejemplo. Pero en contra tienen esto de que, debido a su mismo rango de notas tan agudo, son hostigosas de escuchar después de mucho rato, cansan el oído y son estridentes, son chillonas. Por otro lado, las afinaciones más graves como Sol y La tienen un tono más ronquito, más pastoso, lo cual las hace muy agradables de escuchar. Pero tienen este problema de que, como son lengüetas más largas y más pesadas, son físicamente más exigentes de tocar, y además tienden a perderse con mayor facilidad en la mezcla cuando tocamos con otros instrumentos. Obviamente, no hay una opción que satisfaga todas las necesidades. Además, entran otras variables a la ecuación, como la calidad de la armónica y la calidad del armonicista. Pero viendo el asunto en forma aislada, el consenso colectivo apunta que la armónica en Bb tiene lo mejor de ambos mundos. Tiene peso y cuerpo en el tono, pero también tiene esta agilidad para tocarse. Otra cosa buena de la armónica en Bb es que nos permite conversar más directamente con otros instrumentos. La primera posición nos da Bb, la segunda nos da Fa y la tercera nos da Do menor. Todas tonalidades que se llevan muy bien con otros instrumentos de viento, sobre todo viento madera como el saxo o el clarinete. Por eso, no es extraño que los armonicistas que más utilizan este tipo de armónica son justamente los que recogen inspiración de este tipo de instrumentos, como Rod Piazza o Little Walter. Y por lo mismo es que en el repertorio estándar hay un montón de temas que utilizan esta armónica. Otro tema, aparte, en la armónica de Bb es su tercera posición, Do menor. Y ahí tenemos quizás uno de los temas más icónicos de la historia de la armónica, que es Cristo Redentor de Charlie Musselwhite. Y como las tonalidades de Si bemol, Fa y Do menor son muy comunes también en otros tipos de música, podemos estar seguros de que esta armónica va a ser una adición muy útil en nuestro arsenal siempre. Gracias por ver el video.